Un grupo de 10 inmigrantes usaharianos ha puesto pie en tierra en Ceuta al mediodía de este sábado. El colectivo, compuesto por 8 hombres y 2 mujeres, ha sido lanzado al agua desde una embarcación semirrígida con 3 motores, que en apenas unos segundos ha vuelto a territorio marroquí. La escena se ha producido en pleno centro de Ceuta, en Fuentecaballos, zona ubicada justo enfrente de la costa norte de Marruecos. Ello ha facilitado que el piloto de la embarcación pudiera regresar a territorio magrebí sin que la Guardia Civil haya podido hacer nada por evitarlo. Todos los migrantes se encuentran bien de salud según las primeras informaciones. Una de ellas, en estado de gestación, ha sido trasladada al hospital universitario para una primera revisión médica. No solo se desplegaron en el lugar agentes del Instituto Armado, también del Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias, ERIE de Inmigración de Cruz Roja Española. El trámite perceptivo es el traslado a la Jefatura Superior de Policía para el proceso de filiación y a partir de ahí quedan en libertad siendo acogidos en el centro de estancia temporal de inmigrantes. Con este son ya 27 los que han llegado a Ceuta en menos de 24 horas. Gracias por ver el video.